a los técnicos. Aún cuando se puede ver un resultado abultado, pero lo puedo decir que mentiroso. Mentiroso por el sentido de que si vemos el funcionamiento del equipo y el manejo del partido en la primera fase, en el peor momento de UPN le aparece una sanción de penal. Al final es injusto ver cómo una vez más nos castiga el fútbol de esta manera, intentando hacer fútbol, intentando jugar, intentando por un costado, por dentro, por el otro. Pero al final no se logra concretar ese tipo de jugadas. Pienso que de una u otra forma, para lograr el esfuerzo que hicieron los muchachos, intentaron jugar como se planteó, pero que al final no concretamos ese último pase. Faltó un poquito de profundidad de parte de los muchachos como Juni y Anthony. A pesar de tenerla, no la desarrollaron. Creo que al final eso fue lo que nos faltó para poder cumplir con lo que se había mandado. Bueno, un partido que al principio fue complejo. Luego le fuimos equilibrando, luego le dimos la vuelta y lo pudimos sacar al final. 3 a 0 creo que merecido. El equipo hizo un buen trabajo, un gran partido. Y sobre todo resaltar el trabajo de Jeffrey Macías. Son 20 de nosotros que hizo un gran partido hoy. Bueno, está el profe que lo conoce más que nosotros. Nosotros apenas de las imágenes que tenemos, pero ya sí destaca a Jeffrey Macías. Lo ha llevado de a poco. Es que así debe ser. Debe ser, correcto. Debe ser. Sí, porque jugó el torneo pasado algunos partidos tirado a la banda como volante izquierdo, digamos, Jeffrey Macías. Pero cuando se mueve por el frente de ataque, controla, maniobra, gira rápido, encara, para derecha, para izquierda. Estoy enfrentando a experimentados defensores como los que puso el vida y lograr la actuación que tuvo. El otro día le vi cosas muy buenas contra Olimpia, Macías. Que jugó detrás de Jairo Roches, ¿no? Con libertad. Es como un medio a punta. Sí, media a punta. Media a punta. Y tiene gol. Y tiene gol. Ahora decía Raúl que el fútbol no los había premiado y fueron 20 minutos donde sí vida salió a tener protagonismo, pero le cayó el primero.